El día de hoy estamos con Hugo Camu, que es el CEO del Grupo ISA Corporativo, y es un gusto tenerlo en las oficinas del Centro de Información de las Naciones Unidas para platicarnos la cooperación que estamos iniciando precisamente entre el Grupo ISA Corporativo y el Sino México. Hola Hugo, muy buenos días. Muy buenos días. Para comenzar nos gustaría mucho que nos platiques por qué esta cooperación es importante para ustedes, pues sabemos que ya tienen una larga trayectoria en proyectos que tienen que ver con la niñez. Sí, bueno, en Grupo ISA tenemos una gran preocupación por los aspectos de responsabilidad social relativos a la niñez. Nos hemos enfocado mucho en ese tipo de actividades y bueno, hemos trabajado muy de la mano con UNICEF y con la ONU en general y nos interesa mucho participar conjuntamente con Sino en todo lo que nosotros podamos hacer para dar vertiente, dar difusión y por supuesto actuar más en favor de la niñez. Muy bien. Sabemos que tienen un gran proyecto en las manos que ya está a punto de concluir. Cuéntanos de Colorear Tus Derechos. Sabemos que ahora está en español Misteco, Náhuatl, Maya. Cuéntanos, por favor. Sí, cómo no. Colorear Tus Derechos es un concurso que hemos realizado año tras año que tiene que ver con una manera lúdica para permitir a los niños expresarse acerca de sus derechos fundamentales. cómo entienden los niños sus derechos fundamentales, pero para no hacerlo en un formato muy rígido, lo ponemos en forma de dibujo. Que los niños dibujen, que coloreen, que expresen lo que ellos sienten acerca de sus derechos fundamentales como niños, como ciudadanos, como parte viva de una nación. Y nos encontramos muy satisfactoriamente con cosas muy bonitas. Por un lado, la expresión tal cual de decir estos son mis derechos y nadie me los puede quitar. Y por otro lado, la faceta artística de cómo pueden expresar con trazos, con colores, con cosas muy vivas, lo que ellos están creyendo acerca de los derechos. Es realmente muy satisfactorio. Y ahora estamos iniciando trabajando con diferentes lenguas indígenas, porque creemos que también es importante dar oportunidad de expresión a los niños que tienen el dominio de una de las lenguas indígenas de nuestro país, que además son muy ricas, y que lo puedan expresar, plasmar de la mejor manera posible. Entonces, este año, justamente por esta anexión y por esta apertura a las lenguas indígenas y por el gran poder de convocatoria, tenemos siempre miles de trabajos enviados hacia nosotros. Y entonces, por esa gran difusión y por esas cosas, decidimos extender hasta el 19 de abril la fecha para recibir los trabajos y hasta el 26 de mayo para la calificación final. Buenísimo. Dinos, además de redes sociales, ¿en dónde podrían buscar la información? Sabemos que tienen a UNICEF como uno de los socios principales. Sí. Entonces, si yo quiero participar, porque sé que es para niños entre 6 y 18 años. Sí. Si uno de mis hijos o uno de mis primos quiere participar, ¿dónde podría hacerlo? Bueno, UNICEF hace una gran difusión, por supuesto, para ponerlo en todos lados, y hemos hecho un trabajo conjunto, UNICEF e ISA Corporativo, para ir escuela por escuela y, en general, sentimos que tenemos una cobertura prácticamente total en la República de que las escuelas, a través de los maestros, convocan a los niños para trabajar. Y usamos algunos otros medios auxiliares para difundir, difundir las bases, difundir la forma de hacerlo en nuestros espacios publicitarios, en los metros, por ejemplo, que ha comprobado que tiene mucha, mucha difusión entre las niñas para saber cómo, cuáles son las bases, cómo se escriben, a dónde lo mandan, qué hacen. Pero, en general, lo que más contento nos pone es que es una iniciativa que en las escuelas tiene muy buena acogida y en las escuelas hay una promoción constante para que los niños puedan expresarse de esa manera. Pues son a una labor titánica que están realizando. Nos gustaría saber mucho cuál ha sido un reto desde el lado corporativo de poder hacer este tipo de labores. Bueno, siempre, siempre en todos los medios hay un poquito de resistencia y un poquito de cosas. El mayor reto es, de repente, cuando iniciamos este programa que dentro de nuestra propia organización decimos, bueno, ¿y nosotros cómo vamos a tener y eso qué difusión va a tener y para qué va a servir? Pero, afortunadamente, en el primer año que se vieron los resultados, todos esos obstáculos fueron vencidos al interior. Ahora, los retos al exterior siempre hay una especie de inducción. Desafortunadamente, todavía tenemos algunos grupos que creen que los niños deben ser subordinados a las decisiones de los adultos y dicen, oye, ¿por qué no escribes esto? ¿Por qué no escribes esto otro? Pero la verdad es que hemos encontrado que los niños son tan auténticos que dicen, no, 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 espérame, este es un concurso de niños y yo hago, expreso mis derechos y hago y dibujo lo que yo creo en este momento. Has mencionado en entrevistas previas que te consideras hijo de la cultura del esfuerzo. ¿A qué te refieres con esto? Bueno, perdón, creo que es un aspecto un poquito desligado de esto, pero con mucho gusto lo aclaro. Yo soy del norte de México y mientras era niño había toda una cultura o toda una forma de ser de los padres en la educación que había que esforzarse mucho, había que levantarse temprano, había que trabajar más duro, era mejor el que más cosas hacía, cosas de ese tipo y bueno, fui educado en esa forma y mi hermano Raúl y yo compartimos gustosamente una serie de empresas que hemos desarrollado y construido a partir de la nada, a partir del esfuerzo y de las cuestiones cotidianas. A eso nos referimos tanto Raúl como yo cuando decimos que somos hijos de la cultura del esfuerzo. No, pues tiene totalmente que ver con todos los preceptos y el trabajo social que nos has estado mencionando. Sobre eso, queremos volver al tema de la alianza entre ISA Corporativo y el Sino México. En esta vamos a poder promocionar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que bueno, para nosotros es un año muy importante porque uno de nuestros mandatos es precisamente llegar a todos los lugares haciendo promoción de qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sabemos que ustedes han trabajado en temas de salud, el cual por cierto se relaciona totalmente con nuestro Objetivo 3, que es salud y bienestar. ¿Quieres platicarnos con qué fundaciones o qué han hecho en cuestiones de salud? Sí, cómo no. Bueno, nosotros hemos trabajado mucho en diferentes aspectos sociales. Fundamentalmente en lo que nos hemos tratado de enfocar es en los aspectos de educación y en los aspectos de salud. En salud trabajamos activamente en una organización que se llama Compartamos Vida. Compartamos Vida, de hecho, mi hermano Raúl es el presidente del patronato y esta tiene que ver con apoyar en dos facetas. Una de las áreas es procurar toda la asistencia médica y todos los insumos que requieren los niños para su tratamiento cuando se les detecta leucemia. Y la otra faceta es ir construyendo y difundiendo y haciendo cada vez más grande el registro nacional de donadores de médula ósea, Donormo. Y entonces en estas áreas de salud trabajamos muy específicamente porque sentimos que ahí es donde podemos incidir. Buscamos siempre donde nuestra acción y nuestro esfuerzo y los recursos y lo que sea necesario ponerle realmente se traduzcan en resultados muy palpables. Eso es nuestra parte de salud. Pero también coincidimos con Sino en muchas cosas. Por cierto, agradecemos mucho la oportunidad de poder difundir nuestros programas y la oportunidad de trabajar conjuntamente. Con Sino coincidimos no solo en la parte de salud y bienestar, sino también en la parte educativa y en la parte de desarrollo de las niñas. La parte educativa y desarrollo de las niñas le hemos dedicado pues mucho esfuerzo a básicamente en dos vertientes, siempre enfocados a las niñas. Una es la vertiente de ayudar a niños necesitados y otra es la vertiente de ayudar a niños talento. Los niños necesitados y niños talento se intersectan desafortunadamente muchas veces en una región muy pequeña en lugar de intersectarse completamente. Pero entonces en la necesidad de los niños trabajamos muy activamente con la villa de las niñas en Chalco, en el Estado de México, con tres niñas que son niñas en una situación normalmente muy desfavorecida económicamente, pero bien integrados socialmente. Es decir, pertenecen a familias funcionales, tienen todas las cosas, simplemente tienen una gran carencia de recursos. Y nosotros buscamos cómo apoyar la labor de unas monjas coreanas, de las hermanas de María, que lo que hacen es justamente reclutar ese tipo de niñas para que reciban educación de primer nivel, terminen con una buena educación técnica y regresen a sus lugares de origen a ser un factor de cambio. Entonces eso lo hacemos, eso es para clase desprotegida, digamos. También trabajamos mucho con la Fundación Chinchachoma, que es una fundación para niños que estuvieron en situación de calle, que desafortunadamente cayeron en el consumo de drogas y que se rehabilitan mediante la educación, mediante la disciplina, mediante el manejo con amor, con cariño, con metas e integrarse a una gran familia que son justamente los hijos de Chinchachoma, del padre Chinchachoma, que desafortunadamente ya falleció, pero dejó un gran legado en este aspecto. Eso es en lo que trabajamos, digamos, en el aspecto de Fundaciones para Niños Desprotegidos. Y trabajamos otra vertiente, que es la vertiente de los niños talento, tratando de emular el ejemplo de nuestra madre, que fue una profesora, la profesora Eva de Camus, y ella, que no solo era una profesora con una gran vocación, sino que cuando detectaba a algún niño con necesidades, con cuestiones, pues carencias que le impedían seguir adelante, lo acogía completamente y lo traía a nuestra casa. Entonces nosotros, a pesar de ser siete hijos, teníamos normalmente otros siete, ocho o hasta diez muchachos viviendo en nuestra casa, porque era para que se desarrollaran, tenían talento para hacer eso. Ella falleció y nosotros, en honor a ella, creamos esta fundación y apoyamos ahora a Niños Talento. Queremos que los niños que destacan, no importa que no se trunque su carrera, que no se trunquen sus habilidades por falta de esto. Y tenemos, pues orgullosamente ya muchos egresados de la universidad, que los hemos acompañado, que los hemos llevado a universidades de prestigio, que los hemos llevado a lo mejor que se puede tener, bueno, con las carencias propias, porque de repente no nos alcanza todo, pero por lo menos les pagamos la escritura y hacemos todas las cosas. Entonces, pues son orgullosos profesionistas y ellos también serán factor de cambio, también atraerán, en eso confiamos que atraerán inicialmente a su propia familia, ¿no? O sea, si ya son profesionistas exitosos y ya ganan bien y hacen todas las cosas, pues seguramente eso se va a desparramar en su familia y van a atraer a sus hermanos y eso, y se va a ir extendiendo el núcleo. Creemos que, bueno, es un esfuerzo muy modesto, pero es un esfuerzo que permite ver resultados en unos cuantos años. Bueno, totalmente ustedes están promocionando ya los Objetivos de Desarrollo Sostenible de una manera muy palpable. Y bueno, esto quiere decir que ya ustedes están apoyando a los mexicanos en este proceso, pero ahora con esta alianza que están haciendo con el Centro de Información de las Naciones Unidas, en su opinión, ¿cómo podríamos llegar a una más personas, a millones de personas, con este mensaje de los 17 Objetivos? Bueno, yo creo que lo hemos platicado con el SINU y nos da mucho gusto que nos hayan considerado para esta oportunidad de trabajo conjunto. Nosotros, en nuestra actividad, somos hombres de negocios, mi hermano Raúl y yo diversificados en diferentes aspectos, pero uno de los aspectos que cubrimos es justamente el aspecto publicitario. Nosotros manejamos la publicidad en México, la publicidad en los tres metros del país, el de México, el de Guadalajara y el de Monterrey. Manejamos también publicidad en una gran cantidad de aeropuertos, en más de la mitad de los aeropuertos del país y manejamos publicidad en centrales, camioneras y en otros medios, en otros medios exteriores. Y siempre ponemos nuestros espacios publicitarios al servicio de las causas nobles y sentimos que el SINU, con todo el desarrollo sostenible, con todo el desarrollo sustentable y las cosas que se pueden hacer, pues es un, quisiera decir un gran aliado, pero en realidad nosotros nos consideramos unos servidores al servicio del SINU. Queremos ayudarles a difundir los objetivos, a difundir las acciones, a difundir las cosas y para ello ponemos a su servicio y a su disposición nuestros medios, por supuesto, de manera gratuita. Hugo, ha sido un placer platicar contigo. Muchas gracias por darnos este espacio y este tiempo. Y bueno, seguimos en contacto. Esta información y esta entrevista la pueden consultar en SINU.mx y también en nuestras redes sociales, además de Noticinu, donde poco a poco podrán encontrar más información, sin olvidar las redes sociales de Grupo ISA Corporativo. Gracias, hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias.